Cobalto alista la salida de acciones en el Nasdaq, la fintech mexicana de servicios bancarios y digitales, antes llamada Credit Justo, cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York a través de la fusión con la empresa Leap Capital Acquisition. Con esta cooperación se convertirá en la primera plataforma mexicana de banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en cotizar en el mercado bursátil de Estados Unidos con una evaluación de 547 millones de dólares.